Pues va a comenzar la segunda partida, tiene que haber comenzado ya, así que adelante con ello, en las pantallas los jugadores tienen que estar dentro y vamos a ver cuál ha sido la elección, ya la tenemos, no parece que haya cambios, ¿verdad chicos? Bueno, de momento solo hemos visto dos cartas, bueno, vemos un mago de hielo que si no me equivoco más no lo había utilizado antes, Serratowski, vamos a ver si con ese mago de hielo puede hacer frente a ese espíritu de hielo mini peca y mosquetera que es lo que le está destrozando. Yo creo que ha tenido tiempo para pensar, así que ha tenido mucho tiempo para pensárselo bien, sacar qué cartas, vemos esa Valkyrie, una carta también bastante interesante, pero sigue con la mecánica del minero, veremos si nos sorprende a lo mejor con un montapuerco al final, pero por ahora parece que se mantiene con el minero, está seguro, pero ha cambiado un poco el mazo para ver si consigue contrarrestar bien el de Malcaide. Donde no veo cambios de momento precisamente es en el mazo de Malcaide, pero claro, si algo te está funcionando bien no tienes por qué cambiarlo, y mira, estamos viendo ahora justamente como ese recolector de elixir que hablábamos antes que no aparecía, ahora sí que lo ha soltado Serratowski y ha forzado que Malcaide gaste su minero para tratar de debilitarlo, que prácticamente lo ha tumbado. Sí, la verdad que ha optado por eso, es lo que hemos dicho, usar el minero de forma más defensiva yendo por ese recolector de elixir, intentando que no gane ventaja del elixir el rival, pero claro, si te lo empieza a cambiar, te pone en problemas, puede ser que no ataque realmente a la torre en toda la partida, el otro consiga algo de daño y acabe ganando de la partida. Como tú has comentado, Albro, Malcaide, que no ha cambiado el mazo, está seguro, sigue con lo suyo, Serratowski que tira de cartera, tira de legendarias con ese mago de hielo, con esa princesa, ahora le quedan dos cartas por sacar, veremos que es, no me lo puedo imaginar, la verdad, ahí cabe cualquier cosa. El momento se lo está guardando, la verdad es que vemos que Serratowski tiene dos cartas en la recámara, que todavía no más he descubierto, Malcaide es la última y está a punto de entrar este último minuto, luego después tenemos tres minutos más de descuento, como si fuera el fútbol, 2-1 y ahí vemos que como tiene Malcaide el veneno, también lo tiene Serratowski y lo vuelven a utilizar con respecto a su partida anterior, vemos como está afectando tanto el horno como el elixir, de momento los daños no han sido muchos, la ventaja sería para Serratowski que tiene la torre izquierda de Malcaide ligeramente tocada, vemos como toda la acción se está desarrollando en el medio, que ojo ha conseguido colocar Malcaide ese minero que está haciendo daño, 1.725, menos de 1.600, la detención, vemos ese generador de elixir que posiblemente en estos tres últimos, 30 últimos segundos y los posteriores minutos puede generar algo otra vez, volviendo a atacar, muy importante como está engañando, como está jugando con la colocación de ese minero, tiene el veneno, la verdad es que a no ser que haga algo Serratowski, Malcaide puede poner el 2-0 directamente en el marcador, va a intentar, ahí tenemos el veneno haciendo daño al horno, ojo que ahí viene atacando frontalmente con otro minero, se está intentando defender, vamos a ver si le puede dar para lanzar otra embestida, seguramente va a intentar otro minero frontal, ahí lo ha interceptado rápidamente, lo ha interceptado, no va a hacer daño a la torre, gracias a ese mago de hielo, vemos otro horno, ojito cuidado que podía parecer que Serratowski lo tuviera todo perdido, pero ahí está atacando rápidamente, tiene una princesa a su favor, que ha sido tarjeteada por la mosquetera, vamos a ver, tenemos una torre a 400, que es la torre roja superior en la derecha, otra vez bien lanzada y creemos que con esto va a ser el Gigi y la partida bien jugada, lo sabe Serratowski, da el bien jugado y Malcaide se impone, segunda partida, 2-0 en el marcador y ya tenemos chicos, un primer finalista, por favor, un aplauso para Malcaide.